¿Habías visto a un pastor alemán sin orejas? Este es Boyis Peschanki, un pastor alemán que no tenía orejas. Boy era un perro policía como cualquier otro. Pero por distintos accidentes y situaciones sus orejas tuvieron que ser cortadas. Después de eso su apariencia cambió mucho y lo hizo fácil de reconocer. Pero esto no afectó para nada en la vida de este perro. Pues siguió destacando en su labor y se convirtió en uno de los mejores reproductores. Esta es otra prueba de que en la policía buscan perros funcionales aunque no sean estéticos.